Le dijimos que agosto es un mes muy especial, dedicado a los niños, a los más chiquititos, y la propuesta de Crocante tiene que ver con ellos. Llega el Día del Niño y como siempre Crocante ha preparado pacas especiales para el Día del Niño para que nadie se quede sin su cumple. Como siempre, perdón, y como siempre compartiendo con sus clientes y hoy en la vereda con los chicos. Sí, la verdad que hemos recibido unos disfraces originales muy lindos que en el Día del Niño van a estar mis chicos recibiéndolos, aquel que se quiera sacar una foto y demás, los esperamos. Vos hablabas de packs y de combos muy especiales, ¿en qué consisten? Consisten en set para cumpleaños, con promociones especiales que van desde 160 pesos para 20 chicos, así que en distintas líneas. ¿Qué incluye una línea de cumpleaños, por ejemplo? Invitaciones, platitos, vasitos, servilletas, todo el pack que se requiere para armar un cumple. ¿Cómo es el tema de los disfraces de alquiler para el Día del Niño? Tenemos los disfraces especiales que generalmente vienen y contratan las empresas para brindar un homenaje especial a los chicos. Eso pueden venir, hacer la reserva, nosotros tenemos distintas variedades de disfraces. Crocante se vive intensamente todo el año y con cada mes siempre hay algún acontecimiento que los distingue. Sí, es así. Bueno, como este acontecimiento especial que es el Día del Niño y también tenemos toda la variedad de disfraces que aquel que se quiera disfrazar puede pasar por acá. Todo el que tenga un niño adentro también puede hacerlo. Es así, también los grandes tenemos un niño adentro, así que siempre está un accesorio o demás que los esperamos aquí. Gracias como siempre, Mónica. Gracias a ustedes por ayudarme siempre y estar donde estoy, a todos mis clientes que me exigen que cada día me acompañan a crecer más.